¿Qué es y cómo subarrendar una propiedad? Hoy vamos a hablar sobre cómo ganar dinero con el subarrendamiento de una propiedad. Ahora, puede sonar un poco complicado subarrendar, pero no te preocupes. En este entrenamiento te lo voy a explicar breve, de una manera fácil y sencilla, y lo vas a entender. Lo vas a cantar rápido. ¿Qué es subarrendar primero? Subarrendar es cuando tienes una casa o un departamento que tú alquilas a un propietario. Ahora, luego tú permites que otra persona vive en ese lugar y te pague el alquiler a ti, en vez que al dueño original. ¿Me estás captando? Repite el video si no lo has entendido. Está sencillo. Ahora, los pasos. Uno. Primero, revisa tu contrato. Lo que debes hacer es revisar este contrato de alquiler que tienes con el dueño original. Algunos contratos no permiten subarrendar. Otros contratos sí. Si tú pretendes ya subarrendar desde el inicio, pon ahí esa cláusula que te permita subarrendar. Paso número dos. Una vez que ya puedes subarrendar, encuentra al subarrendatario. Ya tienes el permiso, entonces busca a alguien aquí si hay el consejo. Alguien confiable que quiera vivir en la propiedad. Empieza tal vez por un amigo, un familiar o alguna persona que necesite un lugar para vivir. Paso número tres. Acuerdo por escrito. Es importante hacer un acuerdo por escrito con el subarrendatario. Nada en palabras. Ambas partes deben estar claros en todos los detalles. En el monto del alquiler, cuánto tiempo va a vivir ahí y qué responsabilidades tienes. Paso número cuatro. Comunícale al dueño original. Háblale. Mantente ahí comunicado y informado. Dile sobre tus planes. Es importante que haya comunicación y asegúrate que esté de acuerdo con que otra persona vive en esa propiedad. Y punto número cinco. Esto es importantísimo. Responsabilidades. Aunque tú no estás subarrendando a otra persona, todavía eres el responsable ante el dueño original. Entonces asegúrate de que el alquiler se pague a tiempo y cualquier problema también que haya, tú lo puedas resolver. Punto número seis. Cuando termine el contrato de subarrendamiento, llega el momento de terminar el contrato. Avísale al subarrendatario con tiempo y siempre con anticipación, por lo menos de un mes, dos meses antes. Y comunica al dueño original que la situación está cambiando y ya se está yendo. Tú tal vez finiquitas también tu contrato. Entonces subarrendar puede ser muy útil. Si tú tienes bien enfocado a estos planes, si quieres ganar un poquito más de dinero. Recuerda siempre mantener una buena comunicación con el dueño original. Cumplir tus responsabilidades. Todo firmado. Nada en palabras. Guau, y esto te puede generar buenas ganancias. Imagínate alquilar un edificio y lo subarrendas por habitaciones. Incluso puede ser un hospedaje o puedes subarrendar incluso locales comerciales. Esto es ganar dinero con propiedades que no son tus propiedades. El mundo del subarrendamiento es tremendo, es grande. No solo para vivir. Oficinas, centros comerciales, galerías, tantas cosas que se puede hacer. Incluso estacionamientos, etc. Guau, el mundo inmobiliario abarca tantas ramas. Hay mucho que no se ha explorado. Y nosotros te enseñamos más de 21 técnicas para que puedas monetizar y ganar mucho dinero con las bienes raíces. Empezando como ser dueño de las casas abandonadas. Cómo solucionar problemas de casas en litigio. Cómo hacer una lotización. Una construcción de un multifamiliar. Cómo comprar los aires y techos. Cómo remodelar una casa. Qué hacer con los terrenos. Y cómo titular esos terrenos que están con certificado de posesión. Mis señores, mis señoras. Hay mucho por aprender porque los bienes raíces es inexplorado. Genera grandes ganancias. Es fácil de hacer mientras tú tienes nuestro entrenamiento y conoces mi sistema. Para eso tenemos la Universidad Virtual de Bienes Raíces. Donde tenemos los documentos. El conocimiento técnico. La asesoría, ¿no? Desde la parte contable, tributaria. La parte de la documentación. La parte de la arquitectura. Y, conmigo, la parte de la ejecución. Entrar a la cancha. Porque nada, no sirve la teoría. Es ganar dinero con los bienes raíces. Así como nosotros lo hacemos. Y aquí siempre te enseñamos toda la experiencia. Familia, ¿qué comentarios tienes? Escríbeme. ¿Qué más quieres aprender sobre los bienes raíces? Déjame un like. Quiero ver también tus comentarios. Comparte este entrenamiento. Y ya sabes. Tenemos pronto un poderosísimo entrenamiento. Para que tú estés en la cancha. Aprendas sobre el mejor negocio del mundo. Los bienes raíces. Nos vemos, familia. En un próximo y poderoso video. ¡Gracias!